Hola a todos y bienvenidos al episodio número 311 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno, pero para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto, porque si todos los perretes son muy buenos, solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos. Lo primero de que vamos a hablar hoy, madre mía que se me olvida esto ya, vamos a hablar de ahora que hay tantas dietas para perros que le doy yo de premio según lo que coma mi perro. Pues yo aquí te lo soluciono así facilito porque es más sencillo de lo que parece. También para que abráis la mente que oye no todos son salchichas en la vida, pero os quiero pedir disculpas por dos cosas. Una importante, el audio de los últimos episodios que los estoy grabando con otro ordenador, pensé que era el programa, pensé que era el micro, que el micro es bueno y el programa es el de siempre. Estuve mirando tutoriales, estuve preguntando, total que hasta que contacté con un amigo mío especialista, Francesc, en audios que se dedica profesionalmente a estas cosas y le dije, le mandé un trozo, dije mira que esto está editado, optimizado y se escucha fatal. Dice, toca este botón. Pues queda tocarle un botoncito al programa, ¿qué te parece? Y llevo peleándome con el audio y claro, pues ahora se escucha esto perfectamente bien. La segunda parte de pedir perdón es porque hoy domingo estoy subiendo este episodio y no lo he podido subir antes porque estoy preparando un reto que empieza mañana. Y claro, esto si no lo escuchas ahora ya en domingo, pues es que ya, a ver, puede venirte al reto, pero ya estará empezado, ya no es lo mismo. Y también es para recalcarte que es que si no estás en la newsletter o en la comunidad de WhatsApp o no me sigues por Instagram, yo no tengo tiempo para explicarlo todo con tiempo por tantas vías y que estés al día de todo lo que haces. Si estás en la comunidad de WhatsApp, ahí voy a hacer el reto. Quédate en la comunidad de WhatsApp porque es que es donde primero envío todo porque es lo más rápido, donde cuelgo los episodios, donde mando audios, donde les aviso de todos los primeros porque es pim pam con el móvil, es en WhatsApp, es una comunidad, tu teléfono está protegido perfectamente bien, no es un grupo, es una comunidad, solo hablo yo, no habla todo el mundo, aunque puede responder a las cosas que yo vaya poniendo, preguntas, encuestas y demás. Voy compartiendo vídeos interesantes, reflexiones y luego está la newsletter que también es muy importante porque ahí voy dando consejitos y también voy avisando de cosas. En la newsletter un poco más tarde porque ya es sentarme a escribir el correo, pero bueno, que disculpas pedidas. Vamos con el tema. Aquí ahora hay mil millones de formas de alimentación a perros, me encanta que las hallan y vamos a hablar un poco de no de lo que deben comer, que yo en esto no me voy a meter, pero sí de las diferentes formas que hay, ¿qué premios le vamos a dar? Vale, tenemos por un lado pienso, pienso es de muy buena calidad, muy bien balanceados, perfecto. Si tú le das pienso, le puedes dar de premio para que esté más rico. Claro, aquí la importancia es que el premio sea algo que esté más rico que su propia comida, porque si no ya no es un premio, ya es comida y el perro jamás debe trabajar nada para ganarse su comida nunca en la vida. No le pido un sentado para darle el plato, no lo dejo sin comer para adiestrarlo, eso está feísimo. Y esto cuando se popularizó esta estupidez, no había ciencia y no habían emociones y bueno, decían, pues el perro trabaja por comida, pues si lo dejo muerto de hambre, trabajará mejor y más, ¿no? No, no, porque estás obviando una emoción muy intensa, muy negativa de tengo hambre, estoy cansado, estoy agotado, tengo hambre, tengo hambre. No, el premio siempre es un algo mejor que la comida, algo más rico que la comida. Bien, tenemos pienso, ¿qué le puedes dar? Premios comerciales, húmedos, blanditos, ricos, que viene siendo una formulación de pienso, pero a veces, pues saben a bacon, a barbacoa, a pollo, tienen otra forma, son más húmedos, interesante que sean más húmedos porque el pienso ya es seco. Ahora que le doy pienso húmedo, pues darle el premio seco, que es diferente. Aquí también le puedes dar, si come pienso, salchichas de frankfurt, pavo, jamón dulce, quesito, ¿vale? Hasta aquí vamos bien. ¿Qué pasa si tu perro come comida barf? Comida que es súper guay también, bien balanceada, bien... Todas las dietas fuera del pienso, por favor, formaros o contratar a alguien especialista en nutrición porque, ojo, cuidado con hacer inventos, ¿vale? Si yo le doy barf al perro, por ejemplo, ¿qué es lo contrario de una dieta con ensaladicas, con comida de verdad? ¿Qué es lo contrario? Pues algo cocinado, muy fuerte de sabor. Entonces ahí le puedes meter, por ejemplo, pollo a la plancha o pollo hervido, lo puedes sazonar con hierbas, con un poquito de tomillo, en una bolsa, por ejemplo, pollo hervido y lo metes en una bolsa de plástico, metes tomillo, romero, pimentón dulce que hace que todo sepa chorizo, cosas así, le das un meneíto y que se impregne bien y ya lo tienes. Ya tienes premios sabrosos, cocinados, con sabor muy diferente de la textura y del sabor del pollo crudo, que es fantástico, pero así cambiamos. Y ahora estarás pensando, ya claro, pero es que, jolín, es que encima mi perro come dieta casera y se la hago yo y el pollo ya ha hervido, ¿qué le doy? Pues lo contrario, si el perro come muy bien, ¿qué es lo que mola? Si tú tienes una dieta, por ejemplo, porque eres deportista y tienes entre semana que te controlas, ¿tú qué comes el día libre? Pues las pizzas y las hamburguesas y el chocolate y el helado y las chuches, pues eso le vamos a dar al perro. Comida chatarra, salchicha de Frankfurt, pavo, jamón dulce, lo que no suele haber en el plato y que encima tiene un sabor. O incluso a este que come tan bien, tan limpito, tan tal, ¿qué le va a molar? Pues la chuche comprada, la chuche que os comentaba, humedad de que ya la venden hecha, digamos, ¿no? La comercial. Eso es lo que le va a gustar al perro. Entonces aquí, claro, no le deis a todos los perros que comen todas las dietas salchicha o pollo hervido, porque el que come dieta natural dirá, si el pollo hervido es parte de mi menú de los miércoles, ¿qué me estás diciendo? El que come crudo dirá, vos sabes, pollo, pollo soso, encima, pollo soso. ¿Y le gustará cuál? Al que come pienso. Entonces, ojo, cuidado. Aquí lo importante, como siempre, sentido común, que es un reforzador, para qué lo usamos y cómo debe ser. Y luego de ahí todo esto que os he contado, lo he ido probando y experimentando y me lo he inventado. Bueno, me lo he inventado, tampoco voy a decir eso, ¿no? Pero que es técnica mía de decir, vale, tengo tan claro los tipos de alimentación que hay y lo que debe ser un reforzador o un premio que voy buscando, ¿no? Porque a veces me he encontrado eso. Gente que me dice, hostia, es que mi perro come natural o come barf, o come un pienso reconstruido, o come un barf congelado, o come una comida cocinada ya que me traen a casa, que va picada. Pues si come, por ejemplo, la comida está picada, congelada o no, que traen a casa, ¿qué le vas a dar tú? Pues trozos, trozos de masticar. Un, por ejemplo, un hígado de algún bicho hervido y cortado a cuadraditos, porque él siempre come papillica o purecito y los trozos molan. Tienes que quedarte con eso. Entonces, todo esto me lo he ido inventando yo, en base a que sé muy bien lo que es un reforzador o un premio, y en base a que la comida, hay varios tipos de comida, que yo sí que sé cuáles son, pero no las conozco en profundidad, ¿vale? No es mi, no es mi guerra. Y que cuando me he ido encontrando perros con diferentes problemas, o que teníamos que utilizar premios y tenían diferentes dietas, pues a estos perros lo que hacía yo era, pues, probar esto. Oye, que funciona de coña. Así que he pensado, voy a hacer un episodio, lo voy a juntar todo, que esto es seguro que a alguien le ayuda. Así que nada, si tienes que utilizar premios, este es tu episodio. Venga, nos escuchamos hasta en el siguiente, hasta en el siguiente. Ay, madre, cómo voy. Nos escuchamos en el siguiente. Si te da tiempo, vente mañana al reto, que la hora que es ya, pues no sé yo si te va a dar tiempo. Que si no entras el lunes, tú puedes entrar el martes y miércoles, que no pasa nada. Y que si compartes el episodio con alguien que necesite saber más sobre los premios, pues que se lo mandes, que le va a ayudar mucho. Así que nada más por hoy. Nos escuchamos el próximo día. Adiós.